Y de ti ya ni sé Una duda puede más que mil razones Mil razones tuve pa' que te quedaras Ahora de la nada pides que te olvides Que te olvides como que no pasa nada Y de ti ya ni sé Son tantas mentiras que ni sé Si vuelvo a creerte no lo sé Otra decepción que me lleve Duele querer si quien te quiere Y a tenerte Aires no suficientes pa' no perder el confiar Preferiría extrañarte si extrañarte me hizo fuerte Y que el palmo que olvida llenarás también Personos te l攻é Los Profiles ganaron Super, sí ganaron Desumnos AAAAAAAAAA Aires no fundamento Oh chan ih Aires no Area Aires no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!